Yo sé que te gusto Y tú a mí me gustas Pero tú no quieres novio Cuando nos miramos Todos se dan cuenta Lo mucho que nos gustamos Si yo quiero estar contigo Y tú quieres estar conmigo Déjame entregarte amor del que tú necesitas Si me das un chancecito Un chancecito Yo te curo con un besito Déjame entregarte amor del que tú necesitas Déjame entregarte amor del que tú necesitas Suave, suavecito te enamoro Poquito a poquito mi tesoro Si me dejas yo te llevo al cielo Tú mi bombón, bombón y yo tu caramelo Por ti yo me compro un Ferrari Pa' irnos de viaje por toda la yuma Si tú me regalas un besito Yo hablo con hilo pa' irme a la luna Dime que sí, si tú quieres quiero Dime que sí, ya no tengas miedo Si yo quiero estar contigo Si yo quiero estar contigo Yo quiero estar Y tú quieres estar conmigo No temas más Déjame entregarte amor del que tú necesitas Si me das un chancecito Un chancecito Yo te curo con un besito Déjame entregarte amor del que tú necesitas Déjame entregarte amor del que tú necesitas Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah This is YouTube Yeah, yeah, yeah And Mr. Robert Taylor Refrescando la música Yeah, 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 yeah Soy el que viene Yeah, 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 yeah Yo, 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 yo Yo, 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 yo Jejeje Yo, 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 yo